¿Cómo me cagaron unos argentinos en España? Hace unos años yo vivía en España y estaba buscando trabajo de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa me venía bien. Bueno, resulta que en mi búsqueda encontré un bar que los dueños eran argentinos y me llamaron para hacer un día de prueba. Me acuerdo que en la entrevista me senté a tomar un café con el hijo de los dueños. El pibe rico paga de borré buena onda y bueno, me explicó que iba a estar dos o tres días a modo prueba y en base a eso me iban a contratar o no y esos días no me los iban a pagar. Yo obviamente que estuve de acuerdo porque nada, quería trabajar, o sea, estaba desesperada. El barcito era así, la gente iba a la caja, pedía lo que quería, se sentaba y yo le tenía que llevar el pedido y después retirar las cosas de la mesa. A todo esto lo que más me habían pedido era que sea súper rápida y que interactúe con la gente. La realidad es que había muchísimo movimiento de gente durante todo el día así que literal estaban las corridas pero no paraba ni un segundo. Cuestión que cuando cerraba el local yo tenía que lavar todo lo que habían usado durante todo el día hasta la parrilla, o sea, todo lo tenía que limpiar yo. La parte de las mesas no era tanto porque las iba limpiando a medida que atendía a la gente pero me acuerdo que terminaba con el delantal empapado de agua porque tenía que limpiar y lavar todo, 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 todo. Me acuerdo que me daba mucha bronca porque yo estaba ahí limpiando y tenía tres compañeros más y no estaban haciendo nada, tipo, ellos hablaban entre ellos y yo estaba como ahí fregando. Pero bueno, no importaba, yo lo tenía que dar todo porque necesitaba trabajar. Bueno, la cuestión es que pasaron esos tres días de prueba y el chico me dice que no había quedado porque había sido muy lenta. O sea, ¿cómo muy lenta? O sea, literalmente no me daban las piernas para correr para todos lados. Pero bueno, nada, quedé re angustiada, obvio, porque estaba re confiada que iba a quedar porque había hecho todo bien en mi mente. Pero bueno, se ve que no. Y después, viendo reseñas, encontré que a todas las personas les hacían lo mismo. ¿Qué hacían? Contrataban gente durante las fechas más importantes, hacía modo de prueba y no les pagaban. Entonces, claro, el fin de semana ese que había un caudal de gente muy alto, me tomaron a mí y otro fin de semana que era festivo, contrataban a otra persona también a modo prueba y la tenían gratis, trabajando gratis. Así que nada, una bronca tremenda porque me rehusaron a mí y a un montón de personas. De haber leído eso antes, obviamente no hubiese ido. Pasa que el lugar es recontra conocido, es muy conocido. Yo ya había ido ahí a merendar en otras oportunidades. Entonces, jamás pensé que me iban a cagar. Aparte, me acuerdo que la conversación con el hijo del dueño era, el flaco me decía, te reentiendo, dalo todo que te va a ir bien. Y yo caí en la trampa.